Durante el presente año, son 1.200 denuncias que se recibieron en la Procuraduría de los Derechos Humanos, muchas más de las 736 que se tomaron en todo el año del 2021, la mayoría de ellas contra las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, motivo que preocupa y ocupa, donde se debe enfatizar para agilizar los trámites y concluir los casos antes de lo posible, destacó Vicente Esqueda Méndez, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El incremento puede obedecer, por supuesto, a muchísimos factores. No me atrevería a decir que es una sola la cuestión. Es decir, por supuesto, hay un mayor número de personas que están yendo a quejarse y a decir que han sido violados sus derechos humanos. Segundo, puede obedecer también a una cuestión relacionada con una cultura de denuncia, que también es factible. Pero bueno, no puedo decir exactamente a qué se debe. Sí, como institución, hemos incrementado el número de nuestras capacitaciones. Incluso ahora el enfoque que le hemos dado es capacitar a capacitadores para tratar de llegar a mucha más gente. Y por supuesto, una de las claves para reducir las violaciones a derechos humanos es y debe ser la preparación, la capacitación, la educación y las recomendaciones que nosotros emitimos a las autoridades, como ustedes ya se han dado cuenta en algunos casos recientes. El Procurador de los Derechos Humanos, Esqueda Méndez, destacó que se instruyó a los gobiernos municipales a iniciar incluso procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios quienes tengan un mal actuar, además de fomentar medidas que eviten la repetición de violaciones de derechos humanos, como la disculpa pública, disculpas institucionales por escrito, acciones que en conjunto permitan avanzar como sociedad y que las autoridades sean más respetuosas de los derechos humanos de las personas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.